Vamos a pasar a otro tema. El Ministerio de Salud confirmó más de 7.500 contagios nuevos de COVID-19, elevándose la cifra de casos activos a 45.506. Además, la positividad a nivel país alcanzó un 8,32% y un 9% en la región metropolitana. Para hablar sobre este contexto, estamos en contacto con Claudia Saavedra, microbióloga y académica de la Universidad Andrés Bello, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. A ver, a modo general, ¿qué opina usted del contexto sanitario que se vive con el número de casos que supera todavía los 7.000, con el número de casos activos que supera los 45.000? Y si uno entra, por ejemplo, al informe epidemiológico, la situación es aún más compleja. ¿Para qué decir la ocupación de camas críticas? Bueno, claramente, digamos, hay que reconocer, y yo creo que eso es algo que las autoridades van a tener que finalmente comprender, la corona por sí misma no ha sido capaz de detener la epidemia. Si bien es importante estar vacunado al nivel de vacunación, el proceso de vacunación en que vamos, para poder alcargar una gran población vacunada, esto estaría proyectándose más o menos para el mes de octubre. En ese contexto, por lo tanto, en el camino, es necesario tomar otras medidas, tal vez reforzar, y como se ha sugerido tantas veces por el colegio médico, por los epidemiólogos, la trazabilidad. Ahora es sumamente importante cortar el contagio, porque, francamente, todo radica, ¿no es cierto?, en esa variable. Si aumenta el contagio, no sacamos nada con vacunar a una persona. Si usted lo compara contra un vacunado, un contagiado, ese contagiado puede infectar a entre cuatro y cinco personas. Desde ese punto de vista, es sumamente importante ahora, ¿no es cierto?, tomar otras medidas y descartar absolutamente, ¿no es cierto?, de nuestra mente que la cuarentena no sirve, porque, lamentablemente, es una herramienta de control de la epidemia. Entonces, nos guste o no, tenemos que tratar de mantener, en la medida de lo más posible, ya ni siquiera sé cómo decirlo, porque, en realidad, la cuarentena tiene una función, y esa función es disminuir el contagio tan elevado que no tengamos saturación temas de salud, como los estamos viendo en este momento, donde la situación es muy crítica. Ya no es solamente, además, algo que está centrado en la región metropolitana, sino que hay, a lo largo de todo el país, a diferencia del año pasado, ¿no es cierto?, cuando comenzó la epidemia, grandes problemas, por ejemplo, Aysén, no se ha podido controlar, Atacama, otras regiones, por lo que nos hacen que la situación sea muy crítica y que se haya producido, ¿no es cierto?, cada vez más expansión de la epidemia a lo largo del país. Doctora, usted dice, la cuarentena, el confinamiento, hay que descartar que no funciona, porque sí funciona, el tema es cómo se aplica y cómo se vive la cuarentena, podríamos decir, y si hacemos una comparación con las primeras grandes cuarentenas del año pasado, con la de ahora, es cosa de ver lo que sucede en las calles y también la movilidad, que la movilidad, per se, siempre lo decimos, no es que genere una mayor circulación del virus, pero sí genera mayores escenarios de riesgo. Se ha hablado de replantear el concepto de cuarentena y de todo este plan paso a paso que tiene su gran herramienta, que es el confinamiento. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Mantener las cuarentenas, pero repensarlas y actualizarlas a la realidad que se está viviendo? Absolutamente, o sea, eso es lo más coherente que hay que hacer ahora, porque, entre otras cosas, el plan paso a paso, yo creo que tiene que considerar variables que antes no estaban, como por ejemplo, la transmisión por aerosoles. Entonces, los protocolos de apertura, por ejemplo, los protocolos de los aforos, cómo se calculan los aforos, es algo que debería replantearse en función precisamente del contagio por aerosoles. Y, por otro lado, darle un fuerte empujón, ¿verdad?, a tener que usar y promover el uso de mascarillas adecuadas y bien utilizadas. Aún persiste, yo ayer fui a votar y me subí al metro en un tramo corto, pero tomé el metro, y la verdad es que me pude dar cuenta de que aún no hay conciencia de cómo usar correctamente la mascarilla. O sea, había gente que tenía, toda la gente estaba con su mascarilla, pero la gente tiende a sacársela, acomodársela, que quede abierta. O tenerla debajo de la nariz, que también es una mascarilla que no sirve de nada, digamos, dejar de aquí a acá la mascarilla, digamos. Entonces, como le digo, Nicolás, yo creo que falta tomar una percepción del riesgo que no la tiene el 100% de la población. Y yo creo que con un número de fallecidos que llevamos, hay una frase que utilizó el doctor Latorre excelente, dijo que todos los días en Chile chocó un avión. Y efectivamente así es, ¿cierto? En ese contexto, yo creo que, ¿qué estamos esperando como para reaccionar en conjunto? Además, yo creo que hay que tener visión de conjunto, de país, de estar unidos, en el sentido de que nos tenemos que cuidar entre todos. Vacunarse ya no es una actividad individual para ser libre. Vacunarse es porque queremos cuidar a nuestra familia, porque queremos cuidar a nuestros amigos, queremos cuidar a nuestra comunidad. Entonces, yo creo que en ese contexto hay que plantearlo. Y por otro lado, las campañas no pueden ser solo punitivas. No es el castigo el que nos va a llevar a convencer a ese porcentaje de personas que no tienen reales argumentos para no vacunarse. Realmente, cuando uno los escucha, hay un análisis que se hizo por Twitter, que lo hizo Gabriel León, y cuando uno ve las explicaciones, realmente se da cuenta que no hay una profundidad del análisis por qué la gente no se quiere vacunar. Entonces, yo creo que hay que cambiarnos la comunicación del riesgo, definitivamente hay que cambiarla. O sea, sugerirle a las personas que porque son mayores y son adultos pueden salir y disfrutar de la vida con sus nietos, me parece que es someternos a un riesgo innecesario, porque, por otro lado, descartar. Te apunta a los mensajes contradictorios que se han criticado, que en algún minuto, hace un par de semanas, por ejemplo, solamente un ejemplo, el ministro Enrique París hablaba del pase de movilidad para que los abuelos pudieran abrazar a sus nietos y dos semanas después tenemos una cuarentena completa en la región metropolitana. ¿Se ha criticado eso de alguna manera? Señales confusas en ese sentido. Usted apunta a eso, ¿no? A punto a eso y a que no nos den fecha, porque nos dijeron 15 de junio estábamos libres, 15 de junio estábamos bien. Entonces, poner fechas en este minuto hace que todo realmente se vuelva complejo, porque la frustración es sumamente grande. O sea, en vez de junio, 15 de junio, estar libres, estamos cuarentenados. Y eso genera, además, mucha frustración, agudiza los problemas propios de la cuarentena. O sea, claramente, digamos, estar confinados no es una comodidad ni es una maravilla en este minuto, digamos, pero es una necesidad imperiosa que sí se lleve a cabo como corresponde a la cuarentena, que es, insisto, una herramienta más de contención de la epidemia. Pero para eso se quiere, ¿no? Se requiere, ¿no es cierto?, que sea corta, concisa y con apoyo social, porque si no, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo, que es una reducción de movilidad y no es una cuarentena. O si no, cambiémosle el nombre. Cambiemos la definición. Cambiemos la definición. Y por eso también se ha hablado de replantear el concepto. Finalmente, a ver, pongámonos en el caso extremo, medio real, una cuarentena donde todos estén encerrados en sus casas claramente va a tener un efecto en dos semanas. Pero estamos hablando del 100% de una población encuarentenada, confinada en su casa, lo cual, por distintas realidades, ya sea porque no se puede o por el desgano también que ha generado la cuarentena, no se está realizando. Realizando, yo obviamente, insisto, hay realidades distintas de por qué no se cumple a cabalidad la cuarentena. Y esto sumándole al autocuidado, que eso ya es con cuarentena, sin cuarentena, fase 3, fase 4, da lo mismo, digamos. O sea, es muy difícil. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero la verdad es que a mí, por ejemplo, me complica esto de las fases porque no me lo puedo aprender. Uno siempre le preguntan ¿y cuánto es el paso de fase 3 a fase 2? O cuánto es la forma. La clásica pregunta, ¿cuánto es la forma? Atroz. O sea, ¿qué quiere que le diga? Eso del número, el aforo, digamos, porque uno no está seguro si realmente es o no. Entonces, yo creo que, efectivamente, el mensaje aquí es clave, de aquí en adelante. Y, por otro lado, efectivamente, no es redefinir la cuarentena, es cambiarle el nombre, porque la cuarentena por sí misma es un concepto que se asocia, una herramienta que se utiliza para detener la epidemia. Pero, y bajar, aquí el problema es cortar la cadena de contagios. Francamente, esa es la clave. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil. Y si usted recuerda la cuarentena que hicimos la primera vez, esa cuarentena no tiene nada que ver con la de ahora, porque usted se asoma a la ventana de su casa, en cualquier lugar donde usted viva, y la movilidad no tiene nada que ver cuando uno escuchaba a los pajaritos desde su departamento, cantar. Entonces, yo creo que, realmente, la situación ha cambiado absolutamente. Y a eso hay que sumarle que hay otras variables muy importantes de considerar, que con el aumento del contagio se generaron la posibilidad de nuevas variantes. Ya estamos haciendo vigilancia genómica, si bien no es muy, muy robusta como me gustaría, y al volumen que quisiéramos que fuera, ya existen varias, alrededor de 2.600 secuencias que se conocen, y uno puede ver claramente, analizando esas secuencias de forma teórica, uno ve que claramente hay variantes circulantes comunitarias. Entonces, ahora falta relacionarlo, ¿verdad?, con los datos clínicos para ver si hay algún efecto, por qué hay tanta gente joven. Ahora, claramente, también, cuando uno analiza los datos y ve el porcentaje de no vacunados, uno descubre que hay también personas que tienen una sola dosis no vacunados, en este 65% que no está vacunado y que está en las UCI. Es súper importante también entender que la vacuna, una vez que uno la recibe, ¿verdad?, que es inoculado, no es automático. La vacuna tiene que hacer su trabajo y tiene que armar el ejército defensivo, que significa activar al sistema inmune. ¿Se fija? Entonces, este ejército no se activa, eso, con la primera vacuna, y recibe la segunda dosis, tiene que esperar 14 días porque tiene que darle un tiempo, ¿no es cierto?, al organismo de reacción, de organizarse, de despertar. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hemos entendido y probablemente volvemos al mismo punto. La percepción del riesgo y el mensaje de riesgo ahora, más que nunca, es necesario que sea clave. Doctora Savera, dentro de los puntos usted hablaba de la secuenciación genómica para ir detectando si hay variantes nuevas o no. La que ahora se habla muchísimo es la variante Delta, que de hecho se han triplicado los casos en Reino Unido, que estaba en un proceso de desconfinamiento que se suspende justamente por esta variante que es aún más contagiosa que las variantes que ya conocíamos. Se ha hablado muchísimo de que en Chile hay que aumentar el testeo, pero también esta secuenciación genómica para detectar nuevas variantes. ¿Por qué es importante, ahí le hago la pregunta de fondo, por qué es importante, relevante, en qué puede aportar aumentar este pool, digamos, de secuenciación genómica para detectar variantes? Bueno, la secuenciación tiene que ver con el análisis de qué tipo de virus uno tiene cuando está contagiado. Y la idea es analizar el ácido nucleico, el RNA, que nosotros lo detectamos en el testeo por la técnica del Q-PCR. Entonces, la detección y otra, el análisis de qué tipo de virus se trata. El ideal es detectar en tiempo temprano, ¿verdad?, la variante nueva, porque eso nos permite confinar una región específica, un lugar, trazar a ese paciente o a esa persona que está contagiada y impedirle que se movilice hasta que no pase la infección de manera de que no aumente la movilidad y que le permita a esa variante poder prevalecer en la población o transmitirse comunitariamente. La idea es detenerlo. Entonces, de ahí que es tan importante que en las fronteras, en los aeropuertos, es el lugar apropiado porque cuando las personas viajan no solo vienen de un solo lugar, ¿verdad?, no solo vienen de la India, uno puede venir de Estados Unidos, puede venir de Europa y por lo tanto es necesario estar en permanente, ¿no es cierto?, chequeo y verificación de que esas personas no portan una nueva variante para ingresar a Chile, que están sanas. Y de ahí la importancia de la cuarentena inicial que tienen que realizar los pasajeros. Entonces, muy importante eso porque nos permite tomar medidas antes, anticiparnos, antes de que se esparza, antes de que sea comunitaria y por lo tanto de que genere tal vez una enfermedad más grave en grupos más jóvenes, en adolescentes, por ejemplo, en niños. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es el caso además de personas muy jóvenes que tienen obesidad, por ejemplo, diabetes en Chile que ha aumentado en los últimos años. Eso también se ha discutido, o sea, los pacientes tienen jóvenes este tipo de enfermedades de base que los aceptibles. Y esas enfermedades, como usted sabe, no respetan nada. Sí, pues no respetan nada y no discriminan y aquí somos todos iguales. De hecho, ese es un punto que se ha notado y hemos aprendido bastante sobre eso y por eso el llamado es a, entre todos, usar todas las herramientas que están a la exposición, no solamente la vacuna. Y ya la vacuna tiene que ser el desde, ni siquiera un tema más allá, digamos, de esa índole, digamos. Doctora, se ha relacionado acá el tiempo, pero agradecerle como siempre estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias por ver el video.